El trabajo en estas economías familiares era intergeneracional. Colaboraban adultos, hombres y mujeres, adolescentes y niños y niñas. Esto lo sabemos, por ejemplo, a través de los análisis de huellas dactilares y se ha estudiado en algunos casos en talleres dedicados a la producción de cerámica. Uno de los talleres con los que contamos más información está situado en la zona de Israel. En ese taller, que está datado en el tercer milenio, en el segundo milenio antes de Cristo, sabemos a través de las huellas dejadas en las vasijas por aquellos que las produjeron que colaboraban hombres adultos, mujeres adultas, pero también adolescentes, chicos y chicas. Incluso los niños y las niñas estaban presentes en el taller. Ellos dejaron sus huellas o huellas dactilares en algunas partes de las cerámicas, especialmente en las asas que después se enganchaban en las vasijas. Las dejaban para que jugaran con ellas y de esta manera también elaboraban parte de los vasos cerámicos. A través de este trabajo intergeneracional, también el grupo familiar transmitía conocimientos básicos. Esos conocimientos que hoy se aprenden en una escuela de artes oficios, pero antes se aprendían en las casas a través de la imitación de gestos y de la participación desde que eran niños y especialmente adolescentes en este trabajo familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!